1.200 casos de tuberculosis se registran a nivel nacional, lo que refleja una reducción del 50% comparado con otros años. Nuestra compañera Merani Borjas está en vivo para darnos los detalles. Nuestra compañera Merani Borjas está en vivo para darnos los detalles. ¿Cuántos departamentos son los casos que se están viendo más afectados por esta enfermedad? Muy buenas tardes. La tuberculosis nosotros la hemos visto que está presente en los departamentos de la zona norte del país. Isla de la Bahía, gracias a Dios, Colón, Atlántida, Lloro, San Pedro, Cortés, Santa Bárbara, Valle y Chuluteca. Entonces estamos teniendo casos en la población económicamente activa desde los 15 a los 44 años. Con un repunte a los 65 más en la población masculina. Doctora, hasta el momento, ¿cuántos son los casos reportados de tuberculosis? Hasta el momento nosotros tenemos 1.200 casos, ¿verdad? Y es una reducción por lo que ha habido lo de la pandemia del COVID, ¿verdad? Porque nosotros normalmente todos los años reportamos alrededor de 3.000 casos. Entonces hemos visto que hay una disminución en el número de los casos, pero entendemos que esto es consecuencia o efecto a lo del COVID. Para continuar con esta reducción, la Secretaría pues ha iniciado esta campaña de concientización. Sí, nosotros se les ha dado instrucciones a los equipos locales de manera de que ellos busquen no solamente pacientes con sintomatología sugestiva a COVID, sino que también busquen sintomático respiratorio. Aquella persona que tiene tos de más de 15 días de evolución, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna o expectoración con flema que le hagan sospechar a los equipos que andan en las comunidades que esa persona pueda tener también tuberculosis. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la tuberculosis, doctora? 1.8 del 2019. ¿Hasta el momento cuántos hondureños han fallecido por tuberculosis? Ah, y si no tengo el dato exacto, ¿verdad? De cuántos han fallecido, ¿verdad? Pero hay una disminución, obviamente, en el número de casos también de los que han temido. Lo que tenemos es población que está acudiendo de forma tardía a los establecimientos de salud y son los que están falleciendo. Y la gente que está, sobre todo en las regiones del occidente, son los que nos están presentando estos casos de mortalidad por diagnóstico tardío. Y para finalizar, doctora, brevemente, ¿se cura la tuberculosis? La tuberculosis se cura. Tiene que acudir a un establecimiento de salud más cercano, si tiene la sintomatología que le mencioné, para que el personal de salud le dé su tratamiento y se pueda curar. Muchísimas gracias a la doctora Norma Artiles por ampliarnos la información acerca de este importante tema. 1.200 casos de tuberculosis oficialmente registra la Secretaría de Salud. Con este informe, regreso a Estudios.